Bien, atención, retornamos con información de nuestro país, puntualmente de lo que ha ocurrido en Gamarra. Miren ustedes estas imágenes, estas imágenes de impacto, alerta informativa. A esta hora de la mañana, las cámaras de seguridad han captado precisamente el asalto a un cambista en este súper conocido lugar de la Victoria. Nos dicen que puntualmente es la cuadra 6 de Gamarra, a la altura de la conocida Galería Guisado. Miren cómo lo jalan, le quitan el chaleco, lo tiran al piso, entre varios. El señor se trata de resistir, pero no puede hacer absolutamente nada, digamos, por el accionar violento. Pues por parte de estos sujetos lo terminan arrastrando incluso a este señor, que parece incluso un adulto mayor. Y luego estos tipos, estos criminales terminan huyendo en una motocicleta por el lado de aviación, ¿no? Por lo que alcanzamos a ver, ¿no? Claro, por aviaciones, porque ahí está el tema del tren eléctrico. Ahí están nuevos detalles, el lugar también donde ocurrió este ataque violento. Luego llega la Policía Nacional, los patrulleros, los motorizados, pero bueno, ya para iniciar básicamente la investigación. Porque ahí estamos viendo cómo ha ocurrido entonces este nuevo asalto contra un cambista en Gamarra, ¿no? Cómo le mete este jalón con esa fuerza, ¿no? Para quitarle el chaleco, claro, porque ahí, como se sabe, los cambistas en los bolsillos de sus chalecos tienen ahí, pues, ¿no? El tema del dinero, ¿no? De los billetes, del dinero tanto en dólares como en soles también. Salto a cambista en Gamarra. Y además también en los canguros, ¿no? Todo el mundo sabe esa situación y, por supuesto, ya aparentemente esto venía siendo chequeado por estos tipos hasta que dieron el golpe. Bien, tenemos nuevas imágenes, tenemos un reporte ciudadano, una persona que grabó precisamente desde el mismo lugar de los hechos. A ver, vamos a escucharlo y vamos a verlo. Salto a cambista en Gamarra. Asalto a cambista en Gamarra. Los serenagos recién llegan, miren. Asalto a cambista en Gamarra. Dos motos, cuatro tipos. Han asaltado a un cambista, le han roto la cabeza, miren. La policía recién llegan, miren. Recién llegan, miren. Hasta, miren, miren, recién llegan, miren. Recién llegan, después de diez minutos llega la policía, miren. Asalto a cambista en Gamarra. Recién llegan a la policía, miren. Recién llegan a la policía, miren. Ya muy tarde, ya se fueron los choros, ya. Se han ido para allá, para allá, se han ido cuatro tipos, dos motos, cuatro tipos, hermano. ¿Cómo entran, cómo entran? Entran por la vereda, entran los choros. Entran por la vereda. Como el que me sigo en su casa. Dale, le vayan a buscar los choros. Bien, ahí está clarísima, ¿no? La explicación de este señor, de este reportero ciudadano, que efectivamente le increpa, ¿no? A los efectivos de la policía el haberse demorado en llegar precisamente a esta zona. Reiteramos, a la altura de la cuadra 6 de Gamarra, a la altura de esta conocida galería Guisado. Ahí es donde se ha producido este asalto. Según lo que está diciendo este testigo, este señor, han sido cuatro delincuentes, ¿no? Ahí lo que estamos viendo en imágenes. Se puede ver incluso en el de chaleco, en el de casaca ploma, que está más arriba, ahí en la pantalla, que tiene un arma de fuego, ¿no? A él se le ve clarísimo el tema. Mientras los compinches se están jalauneando, ¿no? Y tratando de quitarle el chaleco, donde seguramente está el dinero del botín, puntualmente, que ellos, por supuesto, querían conseguir y finalmente lo lograron, ¿no? Y mira, el otro, el de casaca o el de polera negra, con capucha, tenía una bolsa de rafia, efectivamente, ¿no? Como esas que uno utiliza para comprar, ¿no? Para ir a comprar a Gamarra, ¿no? Y para, digamos, pasar piola, como se dice, ¿no? Llamar mucho la atención. Y entonces ya tenía dispuesto todo esto, esta banda, para que cuando le quitaran el chaleco con el dinero, lo metieran dentro de esta bolsa, ¿no? De rafia, y bueno, no despertaran, pues, sospechas al momento de la huida. Lo que ha dicho este testigo es que son cuatro delincuentes, los que estamos viendo ahí en imágenes, que llegaron a bordo de dos motocicletas, ¿no? En la cámara de seguridad hemos visto a una motocicleta escapando con dos tipos, pero había otra, otra más, con otros dos compinches, otros dos cómplices integrantes de esta banda. Ahí estamos reiterando, ¿no? Ahí se ve precisamente el momento cuando huye una de estas parejas de delincuentes a bordo de esta unidad. Pero hay otros dos, hay otros dos en otra moto que seguro también tomaron otra ruta. Y escaparon por la avenida Aviación. Ahí está clarísima, ¿no? Por Aviación van raudamente y escapan, ¿no? Bueno, siempre se habla del tema del monitoreo, de las cámaras de seguridad que se han instalado en Gamarra, que todo ese tema siempre se va viendo, ¿no? Que hay agentes especializados que van chequeando toda esa información, van verificando lo que está ocurriendo a través de las cámaras. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se demoró la policía en llegar, no? Y para eso también se les ha dado más motocicletas, ¿no? Porque, claro, se sabe que hoy es un día feriado, seguramente hay mucha cantidad de gente que va y, bueno, camina, como sabemos, pues por las propias avenidas, ¿no? Es muy complicado a veces también ingresar con vehículos por Gamarra, pero, claro, un patrullero o una camioneta de serenazgo no va a poder entrar. Pero las motos de la policía sí lo pueden hacer, como lo hacen los zampones, ¿no? Que utilizan precisamente por eso estas pequeñas unidades, estas motos, que son bastante rápidas también y pequeñas como para poder llegar rápido y escapar también a gran velocidad. Ayer también a este jalador, ¿no?, de colectivos en la Javier Prado, también, ¿no?, al que terminaron disparando y asesinando, los delincuentes llegaron con motos también, ingresaron rápidamente al lugar, dispararon y escaparon en contra, ¿no?, en contra del tráfico, ¿no? Claro, porque la moto le permite precisamente hacer eso de una forma más rápida, ¿no? Bueno, en fin, ahí llega gran cantidad de efectivos de la policía, ¿no?, un patrullero, otra camioneta del serenazgo, por lo menos unas seis u ocho motos, por lo que alcanzamos a ver también, pero ya solamente para, simplemente informarse, pues, lo que había ocurrido, nada más. Y el testigo era el que le daba toda la información, ¿no? Incluso ahí se escuchaba y le reclamaba, ¿no?, muy tarde le decían. En fin. Bien. Tremenda situación, ¿ah? Ahí están imágenes de impacto, entonces, que acabamos de presentar a todos los televidentes y seguidores de al día, este asalto a un cambista en pleno corazón de Gamarra. Le rompieron la cabeza, también decía el testigo. Así que nuestro equipo periodístico ha llegado rápidamente también al lugar, ya está en el mismo lugar de los hechos. Estamos con Gerson Taip en vivo para que nos pueda dar más detalles precisamente de esta situación que se ha presentado hace algunos instantes en Gamarra. Jason, muy buenos días, te escuchamos con mucha atención. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Efectivamente, acabamos de llegar aquí a Gamarra, exactamente la cuadra 6 de Gamarra, donde lamentablemente se dio un asalto a mano armada por cuatro sujetos que ingresaron hasta este lugar. Ha llegado ya la de Pincry, de San Luis, para recoger imágenes, para hacer las entrevistas respectivas a los testigos. Entonces, acá este señor dice mucho show, el de Pueblo Plomo, no sé, a veces hasta allá cuesta o ese genera mucho temor cuando las cámaras llegan a un punto donde se acaba de desarrollar un hecho delictivo. Pero bueno, este es el lugar donde se da el asalto a los cambistas, los golpean con las armas y luego salen corriendo para llegar a unas motos lineales que los estaban esperando. De hecho, hay todavía mucho movimiento, hay mucho temor en algunos vendedores, en algunos comerciantes, mucha seguridad de parte de las galerías. Están atentos, están en las puertas. Vamos a ver si podemos conversar con algunas personas que han podido presenciar algo del hecho que acabamos de ver en las imágenes de ATV. Está llegando policía también para ver, investigar el hecho que se acaba de dar. Vamos a ver si podemos conversar con algunas personas que están por aquí. Vamos a ver si podemos hablar. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para ATV. ¿Qué es lo que pudiste apreciar, mi hermano? Momentos de angustia, ¿no? Yo llegué en el último. Yo llegué cuando lo estaban arrastrando al señor. Todos estaban con armas, los tres. ¿Eran tres o cuatro? Tres o cuatro, no íbamos a ver. Incluso llegan a amenazarlos ustedes también. Claro, también. ¿Qué es lo que decían, qué es lo que gritaban? No, que no se metieran. A la hora que yo he salido, empezaron a apuntar con el arma. Ya no me he metido más. Perfecto. A ver, vamos a ver si podemos hablar con más personas por aquí. Vamos a ver si podemos hablar con más personas por aquí. Hay, 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 incluso... Amigo, ¿qué tal? Estamos en vivo para ATV. ¿Pudiste presenciar este lamentable hecho? ¿El asalto a los campistas? Yo, 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 yo he llegado a la, más o menos a las diez. El asalto fue casi a las nueve y media de repente. No pudiste ver nada. No pudiste ver nada. Perfecto, listo. Gracias, gracias. Vamos a ver, está, me parece que está Susana Saldaña también por aquí para que nos pueda ayudar y dar algunas pautas de lo que se conoce aquí. De repente, obviamente, nos pueden facilitar imágenes también para el desarrollo de la noticia, las investigaciones. Este fue el, 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 este fue el lugar donde terminan golpeando los campistas. Se puede ver un poquito también. Bien, imágenes en vivo entonces desde Gamarra con Gerson Taipe. Nuestro equipo periodístico rápidamente ha llegado a este punto de este importante centro comercial muy conocido, por supuesto, en la capital, en la victoria, en pleno corazón de la victoria también. Y ahí estamos reiterando las imágenes, Gerson, te cuento de las cámaras de seguridad, el momento exacto cuando estos cuatro tipos van sobre su presa, como se dice sobre su víctima, lo amenazan lógicamente con las armas de fuego, lo golpean, como bien has dicho, también en la cabeza, y lo tiran al piso, todo para quitarle el chaleco donde se entiende tenía ahí el dinero, el botín. Seguimos contigo, Gerson. Seguimos compartiendo también las imágenes de las cámaras de seguridad que han podido captar el momento exacto del atraco y luego también el momento cuando huyen... De la fuga. Efectivamente, por la avenida Aviación, por lo que alcanzamos a ver. Exacto, estamos justamente con Susana Saldaña, presidenta de la representación de comerciantes aquí en Gamarra. Coméntame, Susana, ¿se puede acceder a más cámaras de seguridad acá en las comerciantes? ¿Has podido hablar con ellos? Sí, justamente, yo trabajo en esta cuadra, o sea, para mí solamente me ha tomado asomarme a mi ventana al ver lo que está ocurriendo, de verdad. Nosotros estamos súper indignados, estamos buscando las cámaras de todos los comercios, aparte de las cámaras que seguramente tiene la municipalidad. Acá hay una cámara, hay varias cámaras acá. El tema ha sido tan rápido y lo que a nosotros nos indigna es que dónde estaba en ese momento el personal policial. Aquí todos los días, siete de la mañana, ingresa todo el personal policial. No sé qué ha ocurrido hoy día y de verdad le hacemos el llamado al ministro del Interior y al jefe de la región a que nos ayuden. Y han escapado por acá, por Humboldt. Por Humboldt. Por Humboldt. Han estado, ha sido acá, como ves, ahí está, que han herido al cambista y han escapado por acá, por Humboldt con Gamarra y se han ido a Humboldt con Aviación, donde estaban dos motos esperándolos, dos motos lineales y así han huido. Claro, la única manera de poder escapar con motos es por allá, porque por acá es difícil por la gran afluencia de gente. No, ahorita hay gente, en ese momento no había nada, en ese momento había muy poquita gente. En el momento en que los hechos han ocurrido han sido alrededor de las 10 de la mañana, recién todos estamos abriendo. Ha habido muy poca gente y se han atrevido, o sea, qué tal los adía de estos delincuentes de atreverse en plena calle del corazón de Gamarra, o sea, eso es indignante. Eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Normalmente, pues, buscan los delincuentes, poca gente, poca luz, ¿no? Muchas veces, pero... ¿Sabían que aquí no iba a haber policía? No, no sé, no sabemos. ¿Tú sospechas eso? Yo pienso que sabían de que en este momento, en ese momento en que han llegado no iba a haber policía. Es decir, todos los días hay personal policial en todas las cuadras de Gamarra. Aquí hay personal policial destacado. Es más, el mismo ministro del Interior ha venido a abrir el corredor Humboldt como un corredor seguro. Acá todos los días hay personal policial desde las 7 de la mañana. No sabemos qué ha ocurrido hoy, justo hoy. Hoy, el feriado de repente. Y no había, pero igual, o sea, la seguridad de todos los días. La seguridad no conoce feriados, la seguridad no conoce vacaciones. Nosotros trabajamos todos los días. Y este tema de los cambistas es un tema recurrente ya. Y en plena calle se han atrevido a asaltarlo. Gracias a Dios no ha ocurrido una desgracia. Gracias a Dios. Pero ellos han agarrado y han salido huyendo por acá y se han ido libres. A los 5 minutos después de que han huido recién han llegado los halcones. Porque nosotros hemos llamado a la policía. Claro. De hecho, fueron minutos de zozobra para todos. Porque estos delincuentes apuntan y amenazan incluso a la gente que estaba alrededor. Porque habían acá, este, jaladores, algunos vendedores que llegan temprano esperando que las tiendas abran. Y ellos, los chicos, se han querido meter a ayudar. Y les apuntan con amenazar a dispararlos. Incluso disparan al aire. Gracias a Dios no había mucha gente porque imagínate lo que hubiera ocurrido con eso. Y disparan al aire para que nadie de los que estaba alrededor se acerque. Para eso ha sido amenazando. Y han ido huyendo. Como han visto que tenían arma, ¿y a quién se mete? Igual, o sea, el personal de Serenazgo, que tampoco estaba por acá. Y hacemos también el llamado ahí a la municipalidad que nos ayuden con eso. ¿Por qué el personal no estaba acá? Pero igual, el personal de Serenazgo, si hubiera estado acá, ¿qué haces con personas armadas? Personas armadas y delincuentes solo los puede enfrentar la fuerza policial, nadie más. Y es por eso que nosotros ya estamos, como te digo, absolutamente absortos y sorprendidos por qué no estaba la policía acá. Si todos los días ingresan 7 de la mañana. Acá hay personal policial hasta las 11, 12 de la noche, todos los días. Ahora, ustedes como agremiación, ¿qué es lo que van a hacer? Nosotros estamos, justamente vamos a ahorita enviar una documentación y una carta pidiendo las explicaciones al Ministerio del Interior. Porque esto no se puede permitir y necesitamos que identifiquen urgente, se puedan identificar estos delincuentes. No puede ocurrir esos hechos acá en Gamarra. Y urgente tienen que organizarse la policía, la municipalidad, el Serenazgo y fiscalización. Porque en medio de este desorden, como tú te das cuenta, aprovechando, mira, los ambulantes ya están invadiendo la vía pública. Y ante cualquier cosa, ¿qué ocurre? No, no se pueden permitir este tipo de desorden. Hace un momento estábamos justamente informando, Susana, y bueno, había un sujeto que pasó diciéndonos ya mucho show, mucho show, mucho show, ya, ¿no? Entonces, uno podría creer que incluso hay gente acá que está coludida con todo eso. Sí, claro. O sea, mira, nosotros consideramos que estos delincuentes han estudiado muy bien el tema para saber en el momento en que iban a hacer eso. Sabían el momento en el que Cambista estaba acá, que no había mucha gente, sabían que no iba a haber policías, sabían todo eso. Y sabían también por dónde huir. Claro, porque las motos los estaban esperando. Sí, claro, sabían por dónde huir. Los delincuentes todo lo planifican y lamentablemente en esta situación parece que han ido un paso adelante de todos. ¿Qué se sabe? ¿Los cambistas están en algún hospital? El cambista está herido, porque como no se dejaba él quitar el chaleco, le han quitado el canguro. Pero como él no se dejaba quitar el chaleco porque lo forcejeaban muy feo, entonces le han metido con la cacha de la pistola, le han roto la cabeza. Pero está bien, o sea, estás consciente, lo ha llevado la policía, ¿no? Los halcones que han llegado, como ves, ya los halcones se fueron. No, tampoco, no hay ni un policía ahorita. Llegaron los halcones, vieron lo que tenían que hacer, vinieron la de Pincry, revisó. La de Pincry vino, revisó y se fue. ¿Ya no está? ¿Ya se retiraron? Sí, exactamente, ya se fue. ¿Quién no responde? Exactamente. También que sea feriado, tienen todo el mundo derecho a ser feriado, pero hay que entender que la seguridad no tiene feriado, no hay días festivos, no hay descanso. La seguridad y el delincuente no duerme. Así que si nuestras autoridades se duermen, discúlpame, fregados estamos. Sí, definitivamente, es cierto lo que acaba de mencionar la de Pincry, de hecho, llegó con nosotros, ¿no? Han estado acá, han tomado las fotos y, bueno, ya se fueron. O sea, ya no, ya no está la camioneta personal. Tenemos los corredores seguros, como Barranca, Unanue y Humboldt, es uno de los corredores seguros que el mismo ministro del Interior, como sabes, vino a inaugurar este corredor seguro. Y si nos acercamos ahorita, no vas a encontrar a la policía. Y el corredor es seguro, ¿por qué? Porque le decimos... Debería haber presencia policial ahí. El personal policial y el personal de Fisca y el personal de Serenazgo. Perfecto. Hoy día, no sé, todos se han quedado dormidos, algo ha pasado. Perfecto, Susana. Agüe, esta información que estamos llevando exactamente desde la cuadra 6 de Gamarra, donde alrededor de las 10 de la mañana se dio un hecho delictivo. Cuatro sujetos asaltaron con pistolas en mano a dos cambistas que se encuentran felizmente bien. Ella ha de brindarnos su declaración en la comisaría. Nosotros seguiremos ampliando desde el lugar de los hechos. En Gerson, gracias por toda la información importante. También lo que ha dicho esta dirigente, ¿no?, de Gamarra, ¿no? Los delincuentes no tienen feriados, ¿no? Y ha sido contundente también en sus declaraciones. Y ojo con lo que está diciendo ella, porque ha señalado que todos los días, a las 7 de la mañana, por lo menos, siempre hay presencia o ingresa un fuerte contingente de la policía y también del serenazgo. Pero hoy no estuvo. No hubo presencia policial ni tampoco del serenazgo, pero lógicamente más el tema de la presencia policial en el lugar. Y justo se presentó este asalto violento contra este cambista. Bueno, se sabe que hoy es un día especial para la policía nacional. Estamos revisando aquí información. Forma parte del calendario anual de festividades institucionales de la policía. Hoy, 30 de agosto, se celebra el Día de Santa Rosa de Lima y la virtud policial. Puntualmente, se señala aquí. Pero, bueno, como dice la propia dirigente, ¿no? Los delincuentes o para la delincuencia no hay feriado. Así que, por más que se trate de un día especial para la policía, quizás haya habido alguna celebración, algún homenaje, alguna ceremonia. En fin, siempre tiene que haber un equipo destinado, pues, en puntos principales, neurálgicos de nuestra capital. Y Gamarra, por supuesto, es uno de ellos, ¿no? Así sea, feriado. Así que, bueno, esto también tiene que investigarse. ¿Por qué no había presencia de la policía en Gamarra justo hoy? Y, bueno, sí, pues, como tiene razón, ¿no? La dirigente. Seguramente, ¿no? Los delincuentes han chequeado todo esto, han monitoreado toda esta situación, han hecho una suerte de reglaje y han preparado todo justo para hoy dar el gol. Justo han esperado hoy porque imaginaban o sabían o tenían el dato de que no iban a estar ahí los policías y, bueno, ingresaron, pues, con total tranquilidad, con armas de fuego y asaltaron, pues, a este cambista en este punto tan importante de Gamarra. Terrible, realmente, ¿ah? Bien, agradecemos a la Municipalidad de la Victoria, ¿no? por estas cámaras de seguridad que han brindado y también, por supuesto, a Gerson Typer por traernos esta información y a la dirigente también de Gamarra que realmente nos sumamos a todo lo que ha declarado. Ha sido contundente la declaración de esta señora.